Música 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 Bueno esta vez con un corridito de Víctor Cibrián que lleva por nombre para que ordene y mande esta canción está en tono de Do y va a llevar los siguientes acordes vamos a utilizar un Do Do7 Fa Mayor Sol Mayor Mi7 y un La menor para los que no sepan todos estos acordes los explico rápidamente uno por uno Do sería primer dedo, cuarta cuerda, traste número 2 segundo dedo, quinta cuerda, traste número 3 meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 5 Do empezamos con Do7 este acorde sería primer dedo segunda cuerda, traste número 1 el segundo dedo en la cuarta cuerda, traste número 2 tercer dedo, quinta cuerda, traste número 3 meñique, meñique, en la tercera cuerda, traste número 3 y tenemos Do7 pasamos con Fa Fa Mayor sería primer dedo, primera y segunda cuerda, traste número 1 segundo dedo en la en la cuerda, traste número 3 en el traste número 2 tercer dedo cuarta cuerda, traste número 3 y ahí tenemos Fa pasamos con Sol Sol sería primer dedo primera y segunda cuerda, traste número 3 segundo dedo en la tercera cuerda, traste número 4 el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste número 5 Sol Mayor Mi7 sería primer dedo segunda cuerda, traste número 5 el segundo dedo en la cuarta cuerda, traste número 6 tercer dedo, quinta cuerda, traste número 7 meñique en la tercera cuerda, traste número 7 y ahí tenemos Mi7 pasamos con La menor La menor sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 5 y el tercer dedo en la cuarta cuerda, traste número 7 La menor esos serían todos los acordes vamos a pasar con el rasgueo de esta canción el rasgueo sería el siguiente primero bajeo, abajo, arriba segundo bajeo y abajo ok voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan toca para Do sería quinta cuerda, primero bajeo y sexta cuerda, segundo bajeo y golpe bajo ok para Fa sería cuarta cuerda, primero bajeo para Fa sería y quinta cuerda, segundo bajeo Sol y quarta cuerda, primer bajeo y quinta cuerda, segundo bajeo. La menor, cuarta cuerda, primer bajeo y quinta cuerda, segundo bajeo. Mi7 sería quinta cuerda, primer bajeo, sexta cuerda, segundo bajeo. El rasgueo, lo digo de nuevo, primer bajeo, abajo arriba, segundo bajeo y abajo. Vamos a pasar con la explicación de esta canción. Vamos a comenzar aquí en do. Ok. La primera vuelta para los primeros versos serían de la siguiente manera. Comenzamos en do. Pasamos a sol. Fa y luego do. Y más de nuevo. Sol, fa, do. Ok. Seguimos. Sol. Fa. Do. Se vuelve a repetir esa vuelta. Sol. Fa. Do. De do. Pasamos a do7. Y luego fa. Do7. Fa. Sol. La menor. Ok. De aquí de la menor. Fa. Fa. Sol. Y parón. Primero bajeo y la rega hacia abajo. Fa. Ok. Y luego do. Do7. De do7 pasamos a fa. Sol. Mi7 y la menor. De la menor. De la menor pasamos a fa. Sol. Do. Fa. Sol. Parón. Do. Después del re quinto. Es lo mismo. Se vuelve a repetir todo desde el inicio. Do. Sol. Fa. Do. Y eso se repite dos veces. Ok. Después do7. Fa. Sol. La menor. Luego sol. Luego fa. Sol. Parón. Y pasamos a do. Do7. Ok. Es exactamente igual todo. Ok. Ya sería todo mi parte. Si les gustó este video los invito a suscribirse si están viendo esto en Youtube. Si están viendo esto en Facebook. Los invito a seguir la página y darle pulgar arriba. Ok. Ya sería todo mi parte. Si les gusta unirse al grupo que tenemos de Whatsapp de Tutoriales Bedoya. Ahí dejaré el link en los comentarios de este video. Bye.